a ver sólo para conocedores esta flor cómo se llama ya esta sida se hizo ya abrió lo que tiene que abrir es la flor del jacubo mira nomás qué chulada estaba abierta bien grande y de aquí dice mi papá que sale una pitaya como un fruto bueno no sé si es pitaya o tuna pero también se come o qué si es una tuna verdad es una tuna porque es de nopal mira nomás mira nomás el rancho está bien verde hace días que grabé a mi papá que estaba robando los nopales allí con mi tía estaba seco todo está bien verde está bien verde es lo bonito está la fortina mira está remodelando la poniéndole cosas y bueno aquí está esta flor de jacubo hermosa que se ve bien hermosa